En este vídeo vamos a comentar cómo escribir las soluciones del problema de los segmentos maximales de elementos consecutivos que se planteó en el blog Exercicio la semana pasada, el día anterior. El problema consiste en definir una función, la función segmento, que coge como argumento una lista y nos tiene que devolver la lista de segmentos maximales consecutivos. Empiezo en el primer ejemplo con el número 1. ¿El 2 es el siguiente de 1? Sí. Bueno, pues lo pongo. ¿El 5 es el siguiente de 2? No. Pues entonces el primer segmento de elementos consecutivos que hay en la lista es el 1, 2. Sigo con lo que queda con el resto de la lista. ¿El 5? ¿El 6 es el siguiente de 5? Sí. Ya está. ¿El 4 es el siguiente de 6? No. Pues entonces el segundo segmento de consecutivos, el 5, 6. ¿El 4? ¿Qué es lo que me queda? Bueno, como ya no hay más, pues solo me queda la lista 4. Y lo mismo en el segundo ejemplo, aquí. ¿Quiénes son elementos consecutivos? El 1, el 2, el 3, el 4, todo esto me da el primero. Después el 7, 8 y 9 también son consecutivos. El siguiente de 7 es 8, el siguiente es 8, y lo mismo si en lugar de lista de números tenemos lista de carácteres. En fin, tengo una cadena. ¿El B es el siguiente de A? Sí, pues ese me va a dar el primer elemento. Y así sucesivamente. Un tipo que incluye, que se puede definir, que es en el que nos ponen la función, es un tipo que se pueda comparar por igualdad y que también tenga un elemento que se puedan enumerar. Que haya primer elemento, segundo, tercero, siguiente. Y se pueda tener la función siguiente. Como el tipo de numeración, lo hemos usado menos. Voy a recordar, el EQ sí lo hemos utilizado mucho, pero bueno, voy a recordarlo. Y aquí tengo el esquema para empezar a hacer las definiciones, pero voy a empezar recordando lo que es el tipo de enumo. Pregunto, información del tipo enum. Y me dice que en el tipo enum, pues tengo una función, que la de un elemento calcula el siguiente, también otra que calcula el anterior, y también estas funciones enum desde que nos permite construir listas de comprensión. Esto nos permite, cuando yo escribo, por ejemplo, 2.5, en fin, lo del sucesor, en la función sucesor, bueno, veis que tanto los enteros como los caracteres son de tipo enum. Y ambos tienen la función sucesor, también los booleanos. Si yo digo, ¿quién es el siguiente de el 3? O sea, el 4. ¿Quién es el siguiente de la letra B? Pues el siguiente, siguiente me falta una C, el siguiente S. Y también lo de esto de aquí, es que puedo escribir listas de elementos dándole los dos extremos. Por ejemplo, si yo le digo, ¿quiénes son los números que hay desde el 3 al 7? Pues, me da esta lista. ¿Quién es la lista de los caracteres? Yo que sé, desde el B a la F. B, S, D, F, S. Tengo estas dos funciones, por estar en un tipo, puedo utilizar estas dos funciones, pues sé que el tipo de los elementos es enumerable. Bueno, pues vuelvo y vamos a ver cómo la definimos. Como siempre, vamos a plantear una sucesión de definiciones, veremos que son equivalentes y también compararemos su eficiencia. Bien, ¿cuál es la idea, una idea para definir esta función? Vamos a fijarnos en el primer ejemplo. ¿Yo qué es lo que he hecho aquí? ¿Quién va a ser el primer elemento del resultado? Pues, el primer elemento del resultado va a ser la lista, el segmento inicial de elementos consecutivos que haya. ¿Y después qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues después me queda el resto y con el resto lo que tengo que hacer es volver a aplicar la función. Es una función recursiva. Bien, pero necesito una función y es por donde voy a empezar una función que dado una lista me dé el segmento inicial. Es decir, necesito una función le voy a llamar inicial que me tiene que dar los primeros elementos de la lista. Así que este me tiene que dar el segmento inicial de elementos consecutivos de esa lista va a ser el 1, 2. en esta lista voy a poner un ejemplo también con letras el segmento inicial de esta lista de esta lista pues será el abe. Recordad que una cadena es una lista de carácteres. bien, ¿cómo podemos definir la función de la función que va a calcular el segmento inicial de elementos consecutivos de una lista? Primero, ¿qué tipo va a tener? Inicial Bueno, pues cojo el mismo tipo que tenía una lista en un bueno, lo voy a coger aquí tiene que ser A estas son las restricciones del tipo pero no me tiene que dar una lista lo que me tiene que dar es el segmento inicial. Bien, ¿y cómo vamos a hacer la definición? Pues la definición la haremos por recursión inicial las mayúsculas que se han puesto todas inicial primer caso pues que la lista sea vacía lo dejo segundo caso que la lista tenga tenga un elemento o que la lista tenga dos o más elementos en el segundo caso que la lista tenga un elemento y en el tercer caso que la lista pueda tener tenga al menos dos elementos bien bueno tenemos ya el esquema de la definición y como siempre empezamos con los casos no recursivos los casos básicos si la lista es vacía el segmento inicial de la lista vacía está claro la lista vacía si la lista solo tiene un elemento piensa que la lista solo tiene el uno o cuando llegue al final que solo va a tener el cuatro pues lo que me va a dar es la propia lista y en el caso tercero pues lo que tenemos que ver es si estos son consecutivos o no entonces vamos a distinguir casos el primer caso es que x y sean consecutivos ¿qué significa que x y sean consecutivos? como vimos antes como tenemos la función sucesor esto es que el sucesor de x sea igual a y y en otro caso también en principio lo tenemos indefinido bien ya tenemos el esquema mirad que el editor esto me lo advierte veis que aquí esta x está en rojo y claro es que me he equivocado porque esto es paréntesis no colchete bueno veis que ya queda aquí una un un subrayado que dice que la x está ahí pero que no la estoy usando ya la usáis bien ¿cómo definimos el caso el caso que no son consecutivos? vamos a ir al más sencillo si no son consecutivos entonces el segmento inicial pues ahí tengo un elemento x y el segundo elemento no es el siguiente de x pues entonces el segmento inicial solo tiene uno x y ya solo me queda el caso recursivo y en el caso recursivo aquí vamos a aplicar la función al resto de la lista es decir a esto lo voy a llamar bueno voy a llamar la función como son siguiente tengo que el primero va a ser x y ahora ¿qué tengo que hacer? pues te tengo que añadir el segmento inicial a partir del y inicial y x ya hago el inicial a partir del elemento y bien ya tengo la definición como siempre vamos a comprobar que las cosas van bien comprobar que las cosas van bien voy a comprobar mi primer ejemplo verdad así que se cumple y el segundo ejemplo también se cumple bueno pues ya tenemos la función inicial con esa función vamos a definir segmentos bueno y también vamos a distinguir si la lista es vacía de la lista no vacía si la lista vamos a distinguir dos casos primer caso que la lista sea vacía entonces no tiene primer elemento y segundo caso bueno pues una lista que por estar en la segunda ecuación pues ya suponemos que va a ser una lista no vacía si la lista es vacía el primer caso está claro el segmento inicial es el vacío y si es no vacía bueno pues si es no vacía ¿qué es lo que hacemos? bien lo que voy a hacer es en fin mirad lo que llamábamos nuestra estrategia a la hora de resolverlo que era calculo el segmento inicial bueno pues si calcula el segmento inicial lo calculo y lo almaceno en una variable local que le voy a llamar IS IS es el segmento inicial de XS bien ese va a ser el primero del resultado el segmento inicial dale ejemplo 1,2 me va a dar el 1 ya tengo que el primero va a ser IS y después ¿qué tengo que hacer? pues después tengo que aplicar la función a lo que queda de lista al 5,6,4 es decir sería aplicar la función segmento 1 pero ¿quién es lo que queda de lista? a ver lo que tengo que hacer es borrar ¿cuántos elementos tengo que hacer? tengo que borrar tengo que borrar tantos elementos como haya en el en el elemento en el segmento inicial el segmento inicial que le hemos llamado XS y eso y eso lo tengo que borrar de XS es decir es el segmento ¿qué me quedó? vale es mirad esto de aquí el IS el segmento inicial sería esto de aquí voy a irlo viendo en el ejemplo sería esto de aquí el borrar la longitud de IS quitarle dos elementos a la lista inicial me va a dar el 5,6,4 y ahora lo que hago es aplicar la función en el 5,6,4 bueno vamos a ver que los ejemplos funcionan vamos a coger el primer ejemplo tiene que salir bueno me dice que no es segmento sino que le llama segmento 1 efectivamente segmento 1 el segundo ejemplo también funciona tercer ejemplo segmento 1 también funciona así que los tres ejemplos y ya tenemos una primera definición bien recordando nuestro método habitual de trabajo analizamos la solución y vemos que aquí hay un primero lo tengo que hacer tengo que buscar el segmento inicial y después quedarme con el resto con el resto es decir quitar ese segmento inicial y quedarme con los restantes elementos de la lista podría ser los dos procesos juntos bueno pues lo que voy a hacer es una función esta va a ser nuestra segunda solución esto lo voy a reutilizar en lugar de primera va a ser segunda y la idea es que lo que quiero hacer es una función que me dé el segmento inicial y el resto lo voy a llamar inicial y el resto es decir que no solo me dé el 1,2 sino que me dé el 1,2 un par formado por el 1,2 y lo que queda que es el 5,6,4 en el segundo ejemplo que me dé el inicial y el resto que me dé el ab y lo que queda lo que queda de la lista de la lista que es la lista que va le quito los dos primeros y esta lista bueno pues entonces la función inicial y el resto su tipo ahora no me da una lista ahora me tiene que dar un par de listas la primera el segmento inicial y la segunda el resto y también lo vamos a hacer por recursión y también nos va a dar los mismos casos el capo de doble primer caso lo dejo indefinido y cuando tiene 1 cuando tiene al menos 2 así que los patrones o no tienen ningún elemento o tienen un elemento o tienen al menos dos elementos x y x bueno ya tenemos el patrón de la definición aquí los avisos que tengo que bueno que hay variables por ejemplo esta es aquí que no están usadas está en indefinido y están sin usar y bueno esta definición la tengo que cambiar la he dejado ahí pero esta no es la que quiero así vamos entonces a ver cómo se define inicial y resto veamos primero los casos bases si la lista es vacía entonces el segmento inicial es la lista vacía y el resto es la lista vacía si solo tiene un elemento el segmento inicial de la lista formada por ese elemento y el resto la lista vacía ya no quedan más y en el caso que no sea pues hacemos la misma pregunta que antes voy a reutilizar también esto si es el siguiente o en caso contrario bueno si es el siguiente entonces si el segundo es el siguiente voy a dejar esto indefinido para no para que no da lugar a confusión y ahora vamos a empezar de estos dos casos si no es si el segundo elemento no es el siguiente del primero el segmento inicial está claro el segmento inicial es el x y ¿quién es el resto? pues el resto es la lista y xs este es x bueno y me falta suerte no este caso de aquí ¿cómo definimos este caso? pues es que se lo tengo que añadir al segmento inicial pero se lo tengo que añadir al segmento inicial y al resto de esto entonces lo que voy a hacer es calcular y le voy a dar un nombre sea usvs el inicial y resto del y xs es decir que esto es el inicial y al resto de todo esto de aquí bien y como es sucesor el x ¿a quién se lo tengo que añadir? pues el x se lo tengo que añadir al segmento inicial es decir que entonces en este caso lo que queda es x us x vx pues ya tenemos la definición la podemos probar y vamos a comprobar que lo que queríamos se cumple se cumple si se escribe bien porque aquí me equivoca escribiendo porque esto tiene que ser un con siete y uno bueno lo corrijo aquí y también lo corrijo aquí porque estaba mal escrito y por eso conviene ir haciendo también las comprobaciones y ahora hago la siguiente inicial y resto verdad bien pues ya tenemos la función inicial y resto pues vamos a hacer ahora la definición de segmento vean si es vacío vacío si no pues lo que hago es que calculo le voy a llamar y ese z ¿sí? el inicial y resto de x ¿quién va a ser el el nombre de más y ese z ¿quién va a ser el primer elemento del resultado? el y ese ¿quién va a ser a quién le tengo que ahora que aplicar segmento 2? se lo tengo que aplicar al resto pero el resto ahora no hace falta borrar la longitud de ese de x sino que lo tengo directamente lo tengo y se llama z bueno ya tenemos también la segunda definición la podemos probar este era el ejemplo con el dos funciones el otro ejemplo con el dos funciones en lugar de ir probando una a una lo que podemos hacer es usar que nos genere un conjunto de ejemplos y que compruebe que las dos definiciones son equivalentes para hacer las equivalencias tenemos que importar la librería de Wichek y vamos a comprobar vamos a escribir para hacer la comprobación de las equivalencias la función la voy a llamar propiedad propiedad de los segmentos entonces lo que hago equivalencia bueno la propiedad que quiero probar es la propiedad de los segmentos y tiene que coger una lista de elementos de tipo entero me va a devolver un boleano y la propiedad coge la lista xs y lo que tiene que comprobar es que los segmentos de xs calculados con la primera definición es igual a los segmentos de xs calculados con la segunda definición bueno vamos a hacer la comprobación bueno aquí tenemos otro aviso y como siempre conviene prestar atención a los avisos para no ir acumulando los errores bien lo que decía no acumula los errores y el error que me da el aviso de error es que hay una importación que no estoy usando en concreto la importación de el quiche porque no estoy usando ninguna función específica de la librería así que en la definición no hay nada bueno para que no des error le quito la opción la opción que le tengo que quitar es que no me dé el aviso de las importaciones no usadas bien vamos a ver bueno pues ya lo tenemos cargado y ahora ya podemos hacer la comprobación la comprobación de la propiedad bueno pues escribo quicheck el nombre de la propiedad propiedad de los segmentos se genera y ha pasado los 100 casos de prueba con lo que ha comprobado que nuestras definiciones pues son equivalentes o al menos no he encontrado ningún contraejemplo que lo refute bien y también lo que decía conviene conforme vamos haciendo definiciones bueno pues también ir comparando la eficiencia aquí tenemos dos definiciones las voy a poner las dos juntas esta es la primera solución y aquí tengo la segunda bien la diferencia está que en el primer caso cálculo al inicial y después lo que para quedarme con el resto borro y en el segundo caso pues lo he metido en la definición y no lo tengo que borrar porque ya lo he construido que os dice vuestra intuición sobre la eficiencia será más eficiente la primera o la segunda pensad un poco bueno vamos a innovar el sistema vamos a habilitar las estadísticas y vamos a coger un ejemplo grande longitud de los segmentos longitud de los segmentos con la primera con la primera definición y voy a coger un millón de elementos así que va a ser una lista grande tiene un millón de elementos y para que tenga juego pues lo que va a hacer es que va a repetir el ciclo los números del uno al mil escribe los números del uno al mil después otra vez del uno al mil y así coge un millón de elementos eso de escribir los números se consigue con la función ciclo y los números del uno al mil bien esto cierra el uno esto cierra el ciclo vale bueno ¿cuánto tardará? 0.76 en fin como he comentado otras veces no siempre va a dar el mismo resultado depende 0.76 0.77 0.75 bueno pero 0.77 en fin por ser generosos vamos a coger la mejor de las soluciones y esto es un apartado sobre comparación de eficiencia aquí tenemos el primero y vamos a comparar con la segunda definición segmento con la segunda dará más menos bueno en fin esto tiene su parte también experimental lo que pasa es que conviene que desarroll desarrollar a priori la definición 0.78 0.80 0.79 en fin 0 en fin pues aquí tenemos y veis que prácticamente los tiempos son son los mismos 0.75 0.78 podríamos poner una lista más grande pero no van a haber grandes diferencias es decir que tampoco hemos ahorrado demasiado acumulando los restos bien vamos a cambiar de plan de la solución mira en fin la segunda definición nos da pie a un nuevo a una nueva estrategia para resolver el problema porque aquí es que es lo que hemos hecho en definitiva aquí en el iniciar los restos pues hemos metido todo en una en una en un único pase y lo mismo podríamos hacerlo con la definición entera es decir definir segmentos pero sin necesidad sin necesidad de de sin necesidad de función auxiliar ni la inicial ni la inicial del resto sino construirla directamente bueno ¿cómo lo podemos hacer? pues la definición sería vamos a reutilizar parte para no escribir tanto vamos a escribir la tercera definición esto va a ser la tercera va a tener el caso este vamos a en fin como aquí el caso de que la lista solo tenga uno por supuesto le tengo que decir dejar en indefinido para no vaya a mezclar una con la otra indefinido este también indefinido o que la lista tenga algún elemento bueno alguno y como ya hemos quitado el caso de solo uno pues la lista tendrá dos o más elementos bien y este también indefinido bueno vamos a ver tenemos dos casos base y un caso recursivo el primer caso si la lista es vacía pues entonces los segmentos iniciales pues también va a ser la lista vacía si la lista solo tiene un elemento pues solo tiene un segmento maximal que está formado por ese elemento y solo nos queda el caso final y en el caso final vamos a hacer la misma idea que hicimos con el inicial y resto es decir lo que voy a hacer bueno siempre voy a distinguir dos casos a ver casi es este patrón así que lo voy a escribir cuidado que ya veis que aquí se está quejando que este 3 no lo he cambiado si es igual bueno este definido y este indefinido y cuidado que aquí me está diciendo que me está advirtiendo de que este y no sabe no sabe lo que pues pues lo que hago es lo que voy a hacer es calcular los segmentos de el resto que es lo que hacíamos antes calculamos el segmento y el segmento cuando calcula los segmentos como esta lista tiene al menos un elemento al menos dos elementos pues ese me va a dar un el perfil el primero bueno pues tendrá uno seguro y puede quemar y después aquí quedarán el resto todo esto es el segmento 3 bueno me ha dado esto de aquí es lo que llamamos el prefijo y ese es el prefijo el segmento inicial del 3 y aquí zs es lo que queda a continuación los segmentos a continuación del primero bien en el segundo caso bueno en el primer caso como el y es el siguiente de x el lo tendremos que añadir el x lo tenemos que añadir aquí es decir que en este caso lo que me va a quedar es esto de aquí pero con el elemento x y en el segundo caso quien va a ser el elemento inicial el el aquí resulta que el primero del segmento inicial del resto no es el sucesor de x luego quien es el segmento inicial del xxs pues solo el x y después quien viene pues después viene los segmentos de xs pero quienes son los segmentos de xs los segmentos de xs en esto de aquí el y y s zs bueno en realidad aquí no hace falta y y s zs bueno ya tenemos la tercera definición y tendríamos que comprobar bueno porque también es correcto ¿cómo lo hacemos? en lugar de los ejemplos como ya teníamos la comprobación de la equivalencia pues lo que hago es que también sea equivalente que segmento 2 sea equivalente a segmento 3 bueno vamos a comprobarlo lo que tengo que comprobar es esta propiedad bien se verifica bueno y vamos a comparar también la eficiencia ya habíamos hecho la longitud con la primera con la segunda y ahora vamos a hacer la longitud con la tercera como siempre ¿qué dice la intuición? la definición es más compacta está todo metido en una pero eso va a hacer que vaya más rápido menos rápido bueno vamos a verlo el tiempo lo teníamos que era 0 78 0 75 pues nos hemos ido a 271 es decir más compacta pero menos eficiente vamos a repetirla por segunda vez es 266 un poquito menos pero 228 bueno esta es la mejor no creo que la mejore mucho 228 es decir que la tercera es peor que las dos anteriores así que no lo hemos hecho y encima es hasta más complicado así que el patrón de la recursión lo he puesto porque es interesante pero realmente es más complejo bien podríamos hacer algo que acelerara esto en fin podría intentar poner esto asignárselo a una variable ponerle pone aquí us usa el alias us está listo que no me quedé de hecho es sustituirlo eso afectará al rendimiento lo deja igual así que en nuestro caso ese no era el problema así que lo dejo como estaba y tenemos nuestras tres definiciones y vamos a cambiar de idea volvemos otra vez como la tercera la tercera pero por ahí no estamos mejorando así que retrocedo vuelvo para atrás a la primera por el fin de cuentas quien me estaba dando mejor resultado era la primera así que vuelvo otra vez que vuelvo a la primera y vamos a hacer otra cuarta definición cambiando la definición de inicial porque aquí la definición inicial que estoy haciendo es por recursión estoy haciéndolo de manera recursiva vamos a hacer la definición pero de manera no recursiva sino con otra idea bueno esta es la tercera así que vamos a hacer la cuarta esta va a ser la cuarta definición la segmento va a tener la misma estructura pero en lugar de ser inicial pues lo voy a llamar un inicial 4 bueno inicial 4 que se va a comportar igual por eso les dejo los mismos ejemplo inicial 4 pero la definición aquí del vacío a ese vacío inicial 4 de una lista no vacía esta es la que voy a cambiar quiero el segmento inicial de elementos consecutivos como siempre y allí te lo hacemos con el sucesor ¿cómo lo podemos hacer? ¿cuál es otra forma de hacerlo? mira yo lo que hago es creo una lista voy a ir a hacerlo en el ejemplo aquí tengo la lista xs va a ser la lista y ahora voy aquí a quitar las estadísticas que de momento no las estoy usando ya tengo xs esa lista si calculo le quito el primero con la función tile tile xs va a ser la lista sin el primer elemento si emparejo emparejo la lista xs con el resto de la lista xs mirad que lo que me ha quedado es el 1-2 el el 2-5 en fin pero en realidad para saber la parte de de los consecutivos es un emparejamiento que hemos hecho muchas veces de emparejar yo lo que quiero es que sea elemento consecutivo a ver entonces lo que hago es emparejar xs con quien perdón emparejar la lista que el mejor lo pongo ahora se queja porque aquí falta la definición ahora me dice que hay uno usado esta sí que no lo voy a entonces esto de aquí este patrón es el que voy a usar para explicar la idea de esta nueva definición para descomponer la lista inicial en Kpw entonces si lo emparejo x efectivamente el 1 xs pues es el 2-5-6 ahora lo que hago es emparejar la lista xxs con la lista de x y los consecutivos x el siguiente de x aquí es donde formo los consecutivos ya dijimos que por ser numerados también tendríamos esta posibilidad entonces el x el 1 y la lista esa quien va a ser el 1-2-3-4 luego lo que empareja es el 1-1 2-2 5-3-6-4 y separa cuando se acaba la primera lista que la segunda sea infinita entonces ¿dónde están los elementos los elementos del segmento inicial? aquí ¿y esto qué es? bueno pues lo que tengo que hacer es coger de esta lista los elementos que sean iguales que tengan las dos componentes iguales pues entonces esa función es la función que a un par u-v lo que le va a asignar es que u tiene que ser igual a v ¿vale? y eso lo quiero recoger por hacer el ejemplo lo pongo aquí ¿qué es lo que me va a dar? pues ¿quiénes son escoger de esta lista mientras que las dos componentes son iguales? bueno pues me da el 1-1-2-2 en fin pero yo al fin de cuenta que lo que quiero quedar lo que me quiero quedar es con el 1 y el 2 no con los pares pero eso es muy fácil porque lo que hago es a la lista anterior le aplico la función coger las primeras componentes a todos los pares me quedo solo con las primeras componentes ya me salió el 1-2 esa es la idea de la nueva definición de inicial y como lo hemos estado haciendo aquí bueno como ya sabemos hacerlo pues es exactamente esto de aquí bueno lo voy a poner abajo para que la línea no sea tan larga bien ya lo tenemos aquí todavía queda un aviso pero de momento voy a comprobar que los ejemplos funcionan con el primer ejemplo funciona el segundo ejemplo funciona así que está bien y después volveremos a lo de la visa pero vamos a ver más que comprobar estos dos comprobar la equivalencia ya para no calcular tantas veces los segmentos vamos a cambiar lo que le voy a poner que todos sean iguales a segmento 1 y ¿quiénes tienen que ser? segmento con la segunda definición segmento con la tercera definición segmento con la cuarta definición bueno así que todos tienen que dar lo mismo que el primero vamos a ver que esto está bien vengo aquí hago la comprobación y vale y por seguir con la cuarta definición vamos a ir a la comparación de la eficiencia en fin nuestra mejor definición que teníamos por ahora era la primera que tardaba 0.75 vamos a ver la cuarta vamos a ver si estamos mejorando en eficiencia o empeorando teníamos que estaba entre 0.75 y 2.28 sí pero no le he puesto el tiempo activo las estadísticas repito el experimento 0.76 casi como la primera si lo repito 0.78 si lo repito 0.76 pues entonces la cuarta definición en este momento va en segunda posición en eficiencia lo de la complejidad correcta lo de si es más sencillo o difícil eso también es en parte cuestión de hábitos y cuestión de gusto a la hora pero vuelvo aquí mira que aquí hay una advertencia que en realidad está aquí y me está dando una sugerencia me está diciendo en lugar de usar el coger en lugar de usar la función que a un uv le asigna uv usar mejor un curry igual que es eso de un curry bueno esta es una función que hemos utilizado poco en el curso pero recordad si yo pongo igual es verdad es igual el 2 que el 3 voy a quitar la estadística otra vez es igual el 2 que el 3 falso es igual el 2 que el 2 pero y si ahora en lugar de un elemento tengo un par porque allí lo que tenía es un par pues me dice que no la puede usar porque se cree que estoy comparando dos pares entonces en lugar de la función lo primero lo que hacemos es la función que me pasa a vale le he dado si cree al insertar un curry 2,3 es verdad 2,2 2,3 es decir que es aplicar la función pero a par en lugar de elemento y elemento bueno pues vamos a hacerle caso a la sugerencia que lo que nos decía era cambiar esto por un curry bueno pues esta era la quinta vamos perdón la cuarta vamos a la quinta así que esta es nuestra quinta definición en lugar me acabo de dar cuenta que con tanto cortar y pegar en la definición anterior había un fallo y me he dado cuenta ahora bueno el fallo está que aquí estoy usando segmento 1 y tendría que usar segmento 4 en los otros espero que no haya hecho ahí estaba segmento 2 y ahí estaba segmento 1 vale bueno vale no ha dado error porque segmento 1 y segmento 4 eran equivalentes es decir que esto no va a afectar a la comprobación pero si puede afectar a la eficiencia vamos a ver era 0.76 vamos a ver sí pero vamos a ver una vez que tenga activa las estadísticas bueno eso me estaba extrañando bueno ya lo he arreglado la 0.29 es decir que es mejor que la primera y vamos a repetirlo 0.28 0.29 así que no daba 0.76 sino que la mejor por ahora bien pues ya tenemos nuestras cuatro definiciones y ahora vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo bien hacerle caso a la sugerencia y la sugerencia en la cuarta decía dice voy a leer bien el mensaje dice usa la función uncurry y en lugar de usar la función que a v le asigna o igual a v usa uncurry igual nota va a aumentar va a aumentar la pereza el carácter perezoso de la definición bueno pues vamos a hacerlo y vamos a ver si se nota en algún sentido ahora para no tener problemas voy a cambiar los cuatro por cinco para que no pase como lo de la otra vez esta es la quinta esta es la quinta 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 la quinta inicial el quinto inicial cinco este no lo tengo que cambiar este sí este sí este sí este sí vale y ahora hacemos el cambio y aquí lo que decía que en lugar de todo esto pone simplemente un curry igual bueno ahora ya no se quejan podemos añadir a nuestra lista la quinta definición vamos a comprobar que siguen siendo equivalentes las cinco definiciones efectivamente aquelas que se han pasado los cien casos de prueba y vamos por último a comparar la eficiencia bueno pues lo teníamos en 0.28 vamos a ver si no lo hemos empeorado en fin vamos ahora con la quinta definición 0.16 de momento 0.15 todavía mejor así que la quinta es la más eficiente de nuestras definiciones bueno de todas formas mira que me voy a centrar en las dos más eficientes aquí lo tengo 0.75 0.78 la peor con diferencia a la tercera 2.28 y las mejores son estas dos la 0.28 0.15 bueno vamos a ver qué pasa si el ejemplo lo pongo más grande es decir en lugar de 10 elevado a 6 entre 0.28 y 0.15 apenas se nota la diferencia lo voy a añadir en lugar de un millón pues voy a coger 10 millones 10 millones de elementos lo repito pero digo en lugar de un millón 10 millones entonces con la cuarta 2.51 voy a repetirlo 2.51 2.54 es decir que el mejor caso es 2.51 y con la quinta también será 2.51 o será algo menor 1.17 1.17 1.17 veis que es casi menos de la mitad que la cuarta bien pues ya tenemos nuestras cuatro definiciones y nuestra mejor definición digamos la mejor ha sido la quinta en donde la idea ha sido bueno coger el segmento inicial después aplicar la función a lo que quedaba sin el segmento inicial y el segmento inicial lo hemos definido emparejando los consecutivos con la lista de aquí en adelante en lugar de usar el sucesor y después cogiendo los elementos y en lugar de el coger mientras bueno pues con un curry bien pues ya lo tenemos incluso si por ahí encima pues sale aquí abajo lo que hace que transforma funciones que tienen dos argumentos a y b una operación con a y b en c pues del para b en c bueno y con eso termina la resolución del problema aquí tenéis en el blog podéis vamos a ponerlo más pequeño para que se vea bueno pues tenéis podéis dejar vuestras soluciones aquí en el escribe tu solución aquí podéis escribir las soluciones que desear bien y eso es todo por ahora bueno pues bueno vamos a ponerlo bien así Gracias por ver el video